Fumaba sin pardar, fumando lleno, mi ojo hacinado Petao de brillo, buscando mi catefán La mafia comido, volviendo al saber estar Con estar conmigo, si no comprendo, prendo lento Fumo lipo, agua hirviendo, video amarillo Zuleta de cerdo, pal cerdo, que se supañeteo Como un niño chico, porque soy feliz con nada Con poco menos, con mucho me muero A la inversa de tu vida sin espejo Y digo sin espejo, porque vivo gracias al reflejo Llego estoy de esa mentira, amo la verdad Soy un suicida, pero muero en paz Y entre tú y yo, na, pa' ti la gloria, pa' mi la ruina Me conozco el final, rabio, como cuando Eres suyo, Bowser, me siento Mario No me espera la pintura, pero sigo luchando Contigo la estrella, soy la estrella que está saneando Esto no puede cambiar, tengo que seguir siendo yo Me tiene que aceptar, porque disfruto de esta locura De ser el loco, que entiende su cordura y no quiere más Soy un barco, vivo navegando Estoy llegando, pero me estoy yendo Jamás me entenderás, como mucho sentirás Sé que sientes algo Echaz bajo las alas, con toda la gratidad Drogadas, se drogan, no paran Luego me saludaban, me felicitaban Se puede decir que me respetaban Echaz bajo las alas, con toda la gratidad Drogadas, se drogan, no paran Luego me saludaban, me felicitaban Se puede decir que me respetaban ¡Suscríbete al canal!